Sí, lo de Sandra Rubén no puede quedar impune, son muertes irreparables que se podían haber evitado, por eso tiene que ser un punto de inflexión y tenemos que lograr que nuestras escuelas sean lugares seguros y dignos para enseñar a aprender. Y por supuesto repudiar absolutamente las amenazas que han recibido los docentes, las comunidades educativas y el secuestro y tortura de Corina. Esto no puede pasar, hay que repudiarlo, es intolerable en democracia y las autoridades nos tienen que cuidar, tienen que cuidar a los docentes, a los chicos, a los papás y esclarecer estos hechos y que vayan presos para que esto no suceda nunca más. ¿Cómo se sigue ahora? Digo, porque en Moreno seguimos con la suspensión de clases, no hay plan de obras, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene que traer un plan de obras, empezaron el día que secuestraron y torturaron a Corina, se había empezado un camino con el comité de emergencia, ahí el Estado tiene que dar respuesta y esperemos que la semana que viene tener novedades. El conflicto a nivel provincial, porque digo, Moreno no es una isla. Sigue, la semana que viene va a haber una protesta seguramente en La Plata, vamos a convocar a delegados de la Asamblea y después vamos a convocar una movilización el 24 y el paro general del 25, que van a estar, el tema de la escuela pública va a estar en uno de los principales reclamos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró la emergencia educativa edilicia, todavía falta la sanción del Senado. Sí, esperemos que actúe en consolaridad. La tienen que declarar, sancionar como ley, pero tienen que destinar fondos para que eso tenga en la práctica un correlato serio, que es fondos para arreglar las escuelas. Pero hay posibilidades, digo, porque en un contexto de ajuste va a ser complicado que el gobierno provincial destine fondos. Pero yo estoy convencido que con la pelea de toda la comunidad y si lo mantenemos firme lo vamos a conseguir. Por último, nosotros estamos en Moreno, estamos en General Rodríguez, pero no sabemos qué pasa en el resto de la provincia o por lo menos no podemos saber qué pasa específicamente con la escuela pública. Hay cerca más de 600 escuelas, entre 600 y 800 escuelas sin clases. Hacen más de un mes por este problema. Es un problema provincial, dejó de ser un conflicto exclusivamente docente o salarial y pasó a ser un conflicto educativo o social donde la comunidad le reclama a María Eugenia Avidad que se haga cargo de sostener a la educación pública. Por último, no hay torcer brazos, pero ¿se llegará a un buen puerto en el curso de este año? Yo estoy convencido que, como te dije antes, que la lucha, la unidad y la movilización de todos va a lograr defender a la educación pública y conseguir los fondos para arreglar las escuelas.